El tipo que traen los sevillanos y ahora comentamos. En el año un tren que llamaban sevillanos, aquí vuelve de nuevo otra vez para los que se olvidaron de ese tren donde muchos subieron. No sabiendo que no volverían buscando otra vida, cantando se fueron de su alma, la Lucía. Yo que soy un humilde emigrante, sé que voy a llevarme la sangre. ¡Libertad va a vivir, libertad va a morir y en el corazón las llaves que me devolverán a ti! Y me llevo tu carita de gitana, me llevo la fuerza de tu muralla, la dulzura de tus calles y las coplas de febrero. Y me llevo ese dolor de dejarme atrás, mi vida, lo que yo más quiero. Y canto nuestra canción, esa cara de los dos. Ya suena el último aviso, sabes que te llevaré siempre conmigo, venga viajero a tres. En sevillanos me ponen, sabiendo de mis amores, que no caben la maleta, que no caben la maleta. En sevillanos me ponen, sabiendo de mis amores, que no caben la maleta, que no caben la maleta. Con mucha fuerza nos llegan estos sevillanos de la rinconada. Con el tipo de emigrante de hace 50 años atrás, han empezado con un temple en las voces, muy bien, muy bien. Y han ido progresivamente cogiendo fuerza y cogiendo escenario, la verdad, con una soltura bastante buena. Fue tercer año en las tablas del Gran Teatro y tercer periodo de año de calidad subido. Eso de 50 años me parece poquito tiempo, ¿verdad? Para salir emigrando de Andalucía, quizás fueran unos poquitos más. Este año los tipos, con esto de la crisis, también están justitos de presupuesto, ¿eh? Pues sí, pero vamos, el tipo de la tierra también tienen que salir todos los años. Y aquí, pues, quizás es el primero de los primeros que han salido, ¿no? Ya sabemos de qué viene el nombre del sevillano. Cuando se va uno afuera siempre le dicen el huelvano, el sevillano, el andaluz. Pues sí, como que cuando se va uno a la mil, igual. María lo abrazaba, ahora lo vuelve. María lo abrazaba, entre un mar de personas, y aunque no le perdona que su vida se le vaya. Y entiende que las cosas llegan de esta manera, y ahora Dios ahoga y que el trabajo está ahí afuera. Y al verlo en la estación, en mi hermado, ya me grita que ya lo separaba. Su corazón se le inundó de los recuerdos de aquella mañana. Cuando su amor, Jesús unor, verás que pronto vuelvo a tu ventana. Y aunque los dos sabían ya, que la promesa no siempre se cumple. Este día le va a ser algo más, que una esperanza, una oportunidad. Y es que hay amores que nunca se hunden. Y sintieron de pronto, que no hay distancia larga. Lo que es un beso por dos. Y fue de que ese día, que regrese a su tierra, le traiga la alegría, que ya le robaron el hambre y la guerra. La que pintó en su cara, la más triste sonrisa. De que el tiempo no avisa, y corre tan desvisa, que nunca te escapa. María tiene el recuerdo del mes de febrero, hace treinta años ya. Y cuando pedimos tiempo, en libertad, nos levantamos con nuestra sangre y nuestras manos, para que volvieran los que miraron. Pero ella no, ay, no sabía entonces que aquello no serviría de nada. Porque se sigue marcando la luz en ese evento y da la mañana. Sabor Añejo es los compases de este primer paso doble. Un paso doble que, aunque es tradicional, tiene cierto aire fresco y que transmite. Es un grupo que está llegando y que está agradando mucho en la bombolera del Gran Teatro. ¿Qué te parece el paso doble, Bebe? Bien, un corte clásico, sin muchas estridencias, pero bien cantadito. Una calidad media este año en grupo, los que sobresalen se notan enseguida. Y los que no llegan también, pero la calidad media es bastante grande. Vamos a escuchar el segundo paso doble. ¡Suscríbete al canal! La suela de mi padre, cuando yo era un chiquillo, y a su amor infinito quise un día revelarme. El que vivió lo suyo en la dura ojera, donde el dolor y el luto te corría por la pena. Donde para poder sobrevivir, ganando un sueldo ya se conformaba, para comer y sonreír, con dos pesetas y que no faltaran, que la verdad era que aceptar, que era una suerte toda la mañana. Y aquel dolor en el fogón, cuando en el patio llegaba la tarde, cuando en la mesa me sentaba yo, y todos dábamos gracias a Dios, por los milagros que hacía mi madre. Con el poco dinero que traía de la calle, un pobre jornalero, la sola de mi padre, que a falta de cultura, sintió lo que era el hambre y el miedo en la carne de una dictadura. Ay, qué razón que tiene el bueno de mi padre, cuando me ve llorando y dice del tirón de la crisis no me hable, que aunque sean otros tiempos y sobre el otro viento no olvides jamás. En esta sociedad de aparentar y de codicia no es más feliz el que más tiene, sino lo que menos necesita. Cuenta conmigo para los que quieran, mañana seguiremos hablando. Vente pa' ya que se enfría la cena y siéntate que te estabas esperando.